de buena manera, saber que no son, no vienen a quitarnos nada, vienen a vivir su vida, donde no han podido vivir, lo han tenido que dejar. ¿Saben lo que digo yo? Yo digo de esta manera, a ver si estamos de acuerdo. Yo digo que los árboles tienen raíces, pero que la gente tiene pies. Si en el bosque se empiezan a quemar ahí los árboles, los árboles perecen, crean en cenizas, no se pueden mover, tienen raíces. Pero si hay personas y empieza a quemarse todo alrededor, la gente se va. Y es normal, porque se van a quedar. Y sería combustible, no hombre, se va. Entonces hay que aceptar que es lo normal y corriente y hay que, naturalmente, hay que encontrar un modelo, un sistema para acoger a esta gente e integrarla. Si no se hace, entonces se desmoronará el modelo sueco. Lo último...